¡Ah! ¡Ya vinieron! ¡Hola pajaritos! ¡Hola! ¡Hasta el ratón anda ahí! ¡Uy, un ratón! ¡Vaya, hasta ellos ocupan comer! ¡Ay, están tan bonitos! ¡Merry Christmas a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! ¡Que la pasen muy bien y cuídense mucho! ¡Ay, miren! ¡A mí me vinieron a visitar los pajaritos! ¡Ay, dije que les iba a rellenar ahí las botellitas, pero no lo he hecho! ¡Ay, qué mala soy! ¡Están chulos! ¿Te gustan, Bu? ¿Te gustan las semillitas? ¡Ay, perdonen que el teléfono no me alcanza a ver! El zoom hasta allá mucho ¡Muy bien! Y pues, no se nota bien el pajarito ¡Pero ahí están! ¡Vinieron y sigue nevado! ¡En unos días va a volver a nevar, creo! ¡Así que va a estar frío, frío! ¡Ay!